¡Shh! ¡Pap! ¡Ole! ¡Uuuuuh! ¡Ay, mi ma! ¡Mi ma chorro! ¡Qué hostiazo que me metí, neno! ¡Buah! ¡E que mareo trajo! ¡Le voy dando vueltas por lo espacio! ¡Pi mi ma, que flipas, eh! ¡Buah! ¡Que lo que voy a potar! ¡Uuuuh! ¿Onde estoy? ¡Mi ma, quítalo casco, neno! ¡Oh! ¡Mi ma, que guay respiro, chaval! ¡Respiro guay! ¡Sí! ¿Este rollo qué? ¡Buah! ¡Tremendo desfase, chaval! ¡Quince festafón velareño de Cangas! 16 de agosto de 2014, 22 horas con 6 trastempestos ¡Ostras no nomás en la tarrancha! ¡Qué desfase, neno! ¡Qué guay! ¡Se sabe lo que voy a hacer! ¡Voy ir para Vilariño! ¡Voy ir para Vilariño! ¡A coller colegas! ¡Porque quede que dicen eles! ¡Voy a coller unos gurelos! ¡Eh, para Vilariño, neno! ¡A festafón! ¡Qué desfase! ¿Para dónde se va para Vilariño? ¡Para... ¡Mi ma, torre de Hércules, chaval! ¡Qué guay! ¡No, para ahí no es! ¡Para la arriba! ¡No, para la... para el sur! ¡Abur, marcho! ¡Eh! ¡Voy ir para Vilariño! ¡O sábado!